Caminar por las calles de Ixtlahuacán de los Membrillos sin cubrebocas le costó la vida a un joven local a manos de elementos de la policía municipal. Así lo relata el hermano de la hoy víctima, quien presenció cómo los uniformados se llevaron a su consanguíneo para después regresarlo con huellas de tortura, un disparo en la pierna y sin vida. Los hechos se registraron el pasado 4 de mayo cuando Giovanni, víctima, y su hermano Cristian salieron a cenar por la noche en compañía de su tía. Ahí, elementos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos les dieron alcance y comenzaron a agredirlos por no utilizar el cubrebocas. En el momento, Cristian se dio a la huida, pero Giovanni fue retenido por los elementos. En un video publicado por el portal Latinus, se puede observar cómo los elementos discuten y agreden al joven. Señalan que la tía del hoy fallecido se puso en contacto con el presidente municipal Eduardo Cervantes Aguilar para pedir apoyo y que este le dijo que se lo entregarían al día siguiente, lo cual ocurrió pero sin vida. La familia de Giovanni solicitó una explicación al edil xtlahuacense encontrando, según la familia, amenazas. Hasta el momento, existe una carpeta de investigación en la Fiscalía del Estado, pero no se cuenta con avances del caso. La Secretaría Particular del Gobierno de Ixtlahuacán de los Membrillos solo ha informado que conocen el caso y que en unas horas darán un comunicado para fijar su postura. Pablo Toledo López, Señal Informativa.